Mi nombre es Yasmili Serbuna Lefgarzón y estoy en la carrera de médico cirugánicurtero. Fui curso maestro, curso maestro en la mañana. La verdad me fue muy bien. Yo desde el primer momento sabía que no iba a ser tan fácil porque es mucha gente la que va pero yo creo que aquí te preparan súper bien para todo y te dan las herramientas necesarias para que entres. Yo creo que precisamente por eso te preparan tanto para que a la hora del examen no sientas tanta diferencia aquí a lo que estabas haciendo en tu examen entonces no vi tanta diferencia pero pues obviamente si se sientes un poco más de nervios pero te preparan finalmente para eso. Bueno en el primero yo estaba en la prepa entonces era salir de la prepa y venirme inmediatamente para acá. Era muy pesado pero yo creo que en el segundo curso fue cuando le di todo mi 100% a este curso y me dio todas las herramientas necesarias para estar aquí. En el primero yo sabía que iba a ser difícil pero no no me no dimensionaba a lo que iba y en este segundo intento yo creo que pues ya iba mucho muchísimo más preparada me sentía más segura incluso que en el primer curso entonces en este me sentí muchísimo más segura y me visualizaba adentro. Me siento muy feliz me siento muy contenta y también mi familia cuando se enteró que quedé pues estaban fascinados porque pues el tener un médico en la familia finalmente es de muchísima ayuda y pues me siento muy contenta, muy contenta ahorita ya llevo un tiempo y me siento muy feliz y sobre todo pues agradecida con el curso también. Pues yo creo que aquí te guían, te guían en todo momento incluso te dicen las fechas, te dicen qué tienes que hacer, te dicen cómo lo tienes que hacer. Yo tuve un problema y este segundo que mis papeles no se subían y aquí me tranquilizaba muchísimo. Me decían que sí se iban a subir, que no pasaba nada. Entonces en todo ese transcurso del papeleo te guían y pues te hacen finalmente que estés confiada, que estés muy confiada y fue lo que me ayudó que me guiaron en este proceso. Yo creo que bueno, cuando entré pues obviamente los primeros puntajes o los primeros exámenes que te hacen de prueba pues no los pasé, pero fueron como las dos primeras semanas y yo creo que todo todo este proceso es constancia y es dedicación y es esfuerzo y tienes que estar pues 100% enfocado en tu beta y no tienes que titubear. Entonces eso fue lo que me ayudó, que en el proceso yo estaba muy segura de lo que quería, entonces era mi constancia y mi esfuerzo para poder pasar los demás exámenes y ya después mis exámenes los pasaban. Y me sentía muy contenta y eso me hizo sentirme muy confiada.